muy buenos días amigos seguidores de misterio infinito perú lo saluda como siempre fernando chapi quiero mostrarlas en esta ocasión cómo se veían tres importantes cuerpos celestes la noche del pasado miércoles 11 de diciembre del presente año 2019 ya hemos visto en un anterior vídeo cómo es que se observaban en semanas anteriores los planetas venus y júpiter en los cielos de la región madre de dios y concretamente de la ciudad de puerto maldonado en este caso lo que les mostramos es la luna rodeada es cierto de algunas nubes pero igual se le puede apreciar bastante bien en una especie de triángulo todo por supuesto es parte de la apariencia que nos da la visión desde desde este lugar desde nuestro pequeño y azul mundo en un triángulo en dirección norte noreste con dos de las estrellas más brillantes del firmamento nocturno rígel también conocida como beta orionis y sirio protagonista de tantos mitos a lo largo de la historia de la humanidad sin más ahí los dejo un abrazo los sonidos de la noche amazónica se escuchan incluso en plena ciudad porque si estoy dentro del casco urbano sin embargo podemos escuchar los grillos 36.2OL los armonía 45.35 36.35 Gracias por ver el video. 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 Gracias.